Yo la mera verdad prefiero a alguien Y jugoso Madres no le di Ahí si le di Madres Todavía quedan los dos Y el dom no hace nada que pedo Cómo quieres que haga algo pinche dom Qué pedo Vámonos Dónde está el otro No pues quién sabe señores Cómo quieren que cubra el dom Si el chavo que falta está acá Ok ya se abrió acá Perfecto Tú qué prefieres ¿Alien? Si es The Walking Dead Quiero suponer Aquí hay gente que dicen ¿Alien o The Walking Dead? Quiero suponer que es The Walking Dead Pero no estoy seguro Y pasamos el teatro Ayúdame aquí dom Mueve esa pared Vamos dom Tú puedes Alien y The Walking Dead Alien y The Walking Dead Bueno Wonkies de los míos Yo prefiero Alien La DVD Ah por las ofertas ¿Cuál es? ¿Cuál está? Pero es el ¿Cuál es? El The Walking Dead La segunda temporada De los de Tales Telltales o algo así ¿No? La que es como estilo cómico O algo así Yo pensé que hablabas De las películas Si es de los juegos Pues mira Yo jugué la primera temporada De The Walking Dead Y estuvo buena Muy buena No sé cómo esté la segunda No No la he visto De hecho me la quiero comprar Pero está muy bien El juego de The Walking Dead Para pasar Está muy bien Para pasar hasta el rato Hermano Esa cosa nos ha perseguido Por todas partes Muy bien ¿Y ahora qué jefe? Control Aquí Delta ¿Me escuchas? Mierda Aún no funciona Bueno Necesitamos la ayuda De Anya Para tomar ese tren Debemos restablecer La comunicación De inmediato Vamos por el sembrador Son cosas Bueno pues mira El The Walking Dead La primera temporada Pues sí Ya lo regalaron Ya lo jugué Tanto en All Gen Como en Next Gen Ya lo jugué En las dos plataformas Y te digo Pues el juego está muy bien Y luego De la temporada 2 Nomás se juega El primer capítulo Porque lo regalaron Porque lo regalaron O no sé Si lo compré Está muy padre La mera verdad Y si era Aquí Abajito El siguiente coleccionable Está aquí abajito A huevo Pero te digo El juego está muy bien La mera verdad Pero cuál vas a comprar El segundo De la segunda temporada Como no lo he jugado No sé cómo esté Pero la primera temporada Está muy chida Vaya vaya Ay wey GG De dónde no tengo idea Pero me llegó un GG A pinche Trinity Wey El Trinity Me dice ¿Qué pasa Tuki? Vale verga Ok Fuiste tú Adiós al Cole Adiós A huevo Y papá Noel Es Trinity Ya Completamente confirmado Completamente confirmado Ay wey Casi me dan El GG Ah si Vienen muchos juegos Pero yo no soy rico Y no tengo espacio En el disco duro Como para Comprarme todo Confirmado por tu puta madre A huevo Solo por ser así De grosero Cabrón Te voy a dar ban Solamente por eso Si no hubiera sido grosero No te doy ban Pero Eres un cabrón Ahí está A la madre A la madre Yo el que se me voy a comprar Es el Rocket League Si Si se me hace chido Ay Por pendejo Chihuahua Banana ¿Qué onda Gcard? Llegas Te vas Llegas Te vas No No te culpo Pero si El Papá Noel Es un cabrón Que se llama Trinity Ghost Que es el pinche hater Del canal oficial O sea Ese cabrón Está denso Pero lo que se dice Denso Denso El primer van del día Señores Me estaba bañando Si no hay falla A la verga Casi me dan otro GG Y a Lady Van A huevo Improvisar me gusta Ahí está Vámonos Jeje Ah si Soy tú Soy yo Mira Para mi que Este carnal Ya tiene como unas 20 Multicuentas listas Cada día Hace unas 20 Multicuentas Como para Como para andar Chingue y chingue ¿No? ¿A quién le voy a dar van? Adivina quién Vaya vaya Multicuentas ¿Dónde? ¿Dónde? La DVD ¿Por qué hay mobot? Es que lo puse Porque lo quería configurar Pero me dio hueva Y todavía no lo configuro Vámonos Vámonos Cachazo Te digo Eso es ser hater De corazón Güey Eso es dedicarte A ser hater La DVD Eje Chingues A tu madre Con el América A huevo La DVD Porque digo Que no Casi Me dan GG Jóvenes Maldara No se me ha ido a la moda Híjole Jóvenes ¿Tú qué dices, Jaycar? Que ya tengo pinche Hater oficial, güey ¿Qué piensas de eso? A mí me da hueva la mera verdad Me da hueva el El pobre Trinity, güey A la madre Qué verga, Jux Me da hueva porque En serio, qué cosas como para hacer multicuentas No más para Chingar la vida de uno, ¿no? Qué hueva ¿Quién más? A ver ¡Ay, vergas! Corre, corre, corre Mira esa multicuenta, papu Mira, papu Hablando de Mira esa multicuenta A chingar a tu madre, papu A chingar a tu madre No sé, de las voces, me las pelas No, güey Te digo, güey Oh, sí me dio el GG Vale madre Ya me mandó una biblia el vato Ay, güey ¿A poco desde acá? Qué hueva Qué hueva empezar desde acá La DVD Y sabes que es lo divertido Es que este vato Yo creo que viene de parte de Snoopy Porque como se llama Estábamos haciendo el stream del Icarus con el Snoopy Y este vato Nuevo récord 8 viewers Pues la vez pasada habíamos llegado a 10, creo Pero como quiera Está padre Eso está rico ¿Dónde quedó el vato? Aquí está No Uff Me sudó Ahora Ahí está, perfecto Ni mais La chingada de su madre a Trinity Igual la moda Híjole joven Muchos Torx Eso me da miedo Icarus ya empezó a streamear ¿Es neta? Sí Vaya, vaya Bueno Señores Creo que hasta aquí la vamos a dejar Así que nada más aguantenme a que haga checkpoint Y aguantenme tantito